Amigos, el petróleo. El segundo tema que le gusta traer a la mesa a la gente malacopa en cuarentena, después de sus divorcios, es el tema de esta avenida de papel. Imagínense este escenario. Ustedes, siendo inversionistas de petróleo, no importa el tamaño, desde los grandes fondos de inversión que apuestan por combustibles, pasando por el padre de familia que siempre le ha tenido confianza al petróleo, hasta llegar al güey que se saca videos con fajos de 200 pesos y su camisa Gucci pirata, diciendo que es emprendedor. Pongámonos por una vez en sus zapatos. El petróleo, el oro negro, la obsesión de personas de la tercera edad, no importando su afiliación política, es la materia con la que los sueños capitalistas del siglo XXI y del siglo XX están construidos. Nos trajo toda una revolución industrial y económica que llevó a la humanidad a otro nivel. Hizo billonarios a cientos, impulsó miles de industrias nuevas y generó grandes películas como los Beverly Ricos. Un gran producto. No nos había fallado, excepto por la crisis de los 90, la crisis asiática de los 70 y la crisis de Kuwait, pero pues no había razón para la cual no seguir confiando en él. Es más, hasta el presidente está más que confiado en él. Así que sigámosle metiendo la neta. Bueno, el barril de petróleo, WTI o West Texans Intermediate, la mezcla con la que todas las demás petroleras se miden su barril, que el 19 de abril había estado rondando los 20 dólares o 500 pesos, dependiendo de qué mamada hayan hecho con el tipo de cambio cuando estés viendo este video. Para el lunes 20 de abril, el precio ya había bajado a 13.07 dólares por barril, o 320 picafresas mexicanas. Es decir, ya había valido madre la mitad de tu inversión. Pero tú seguías al pie del cañón. El petróleo, según tu propia experiencia, tus estores financieros y videos de Instagram Live que viste, pues siempre repunta. Es como el Fénix, que renace de las cenizas y te hace millonario. Entonces, pues mantienes tu lanita ahí. No hay manera de que siga cayendo. Y si se llega a caer, el límite es el cero y ni pedo. Ni modo que queda menos tantos dólares. O sea, no mames. Después de este momento, los mercados, los inversionistas y Saúl de la colonia Progreso no lo sabían, pero se venían los 20 minutos más espectacularmente de la chingada en el mercado petrolero. Bueno, los mercados sí sabían. Solo los inversionistas y Saúl quedaron como pendejos. La inexistente demanda de petróleo debido al coronavirus provocó que el 95% de los aviones estuvieran estacionados, autos en sus cocheras sin poder salir y las fábricas cerradas llevaron al petróleo a no solo valer cero, sino a llegar a precios negativos, siendo el punto más bajo, menos 37 dólares por barril. Para entender los precios negativos, hay que imaginarnos que uno invita a un conocido a una fiesta. Uno puede asumir que ese conocido traerá unos deliciosos gin tonics, lo cual lo sitúa en un número positivo, dependiendo si la ginebra es pozo negro o es gendicto patrociname. También podemos asumir que quizá no traiga nada, lo cual lo sitúa en el cero. O por último, podemos asumir que ese conocido no solo llegó sin nada a la fiesta, sino que se acabó el pisto, vómito a tu baño y se quiso ligar a tu hermana. Eso obviamente lo sitúa en los menos 37 dólares de precio negativo del petróleo. En ese momento, las petroleras pagaban porque te llevaras un barril. Hemos escuchado del petróleo como salvador de la patria muchas más veces que Jesucristo o Benito Juárez en la historia reciente. Sin embargo, los tres tienen centros de adoración muy diferentes. Uno está en Guelatao, slash Palacio Nacional, otro está en el Vaticano y el último en Cushing, Oklahoma, el lugar donde físicamente están unos supertanques y se almacena el petróleo de forma física. ¿Se acuerdan cuando era una preocupación que se nos acabara esa pendejada? ¿Se acuerdan de ese miedo que te infundían los profes cuando hablaban de recursos renovables y no renovables? ¡Ja! Ahora no había ni a quién regalarle un puto barril. O sea, qué vergas maestro Jacobo, seguro era maestro de la gente. Podías tú llegar a Cushing's con tus barriles y además te pagaban 900 pesos por llevártelo. Como si fueran temporadas del chavo animado. Los ahorros de nuestros hipotéticos inversionistas se fueron hipotéticamente a la verga en esos nada hipotéticos 20 minutos. ¿Cómo afecta y afectará esto a México? ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué llevó a que la industria del petróleo se derritiera igual de rápido que la cara de Jorge Caguachi? Acompáñenme en esta avenida de papel. Petróleo, 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 petróleo. Amigos, no se engañen por lo que acabo de decir. El petróleo es un negociazo muy cabrón. Hay un dicho entre los propios petróleos que reza. El mejor negocio del mundo es sacar petróleo y el segundo mejor sacar petróleo incluso haciéndolo de la chingada. Y tenemos varios ejemplos. Roman Abramovich tiene una fortuna de alrededor de 11 billones de dólares gracias al petróleo ruso. Además agarró al Chelsea que era el Atlante de Inglaterra y lo volvió el sexto mejor equipo de la Premier League. Aramco, la empresa familiar de los reyes Saudi, ha sido por varios años la empresa más rentable del pendejo planeta y tan solo el año pasado generó 111 billones de dólares, dinero que pues les permite llevar la batuta en el mundo petrolero. O Carlos Romero de Champs, la persona mejor pagada por hacer ni verga a la que Pemex le pagaba cada mes 700 mil baros solo por ser dirigente del sindicato petrolero. Sin embargo, esta industria no está regida completamente por el libre comercio, sino por dos factores muy importantes en la economía política. Huevos y geografía. El petróleo parcialmente se abre al libre mercado, pero la realidad es que quien define los precios y costos son las potencias petroleras nacidas a razón de estar encima de un chingadazo de petróleo. Pero más allá de la suerte de haber nacido geográficamente nadando en oro negro, se necesitan huevos para organizar a todos los demás que nacieron sobre esa cuna de gasolina y organizarlos para controlar los precios y la industria a su antojo. Esto es básicamente lo PEP y la conforma Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Estos 11 países representan el 41% de la producción de petróleo mundial y poseen más del 81% de las reservas conocidas de petróleo en todo el planeta. Y cuando 81% del balón es suyo para jugar, te chingas si eres portero. O la posición que se les ocurra. Lo que hace que lleguemos a México. El país que quiere ser potencia petrolera, pero no puede. México lleva 20 años descendiendo en el ranking de potencias petroleras y ahora cayó 5 lugares situándose en el número 17. Justo en puestos de descenso entre las chivas y el equipo de Juárez que haya comprado su plaza esta temporada. De los 24.946 millones de barriles probados que teníamos en nuestras reservas de 1999, pasamos a 9.100 millones de barriles el 1 de enero de 2020. La compañía bandera del desarrollo mexicano que ha dado un total de 20 billones de dólares en los últimos 20 años perdió 346 mil millones de pesos tan solo el año pasado. Que en comparación, por ejemplo, la Secretaría de Educación gastó 331 mil millones el año pasado. Salud, que luego le faltan tapahogas y respiradores, gastó 122 mil. Y esos 346 mil millones son casi el doble de lo que gastamos en Defensa, Marina, Procuración de Justicia y Seguridad Pública en conjunto según la propia Secretaría de Hacienda. O, en palabras más simples, 346 mil millones de picafretas. Somos un país aferrado a vender VHS en un mundo donde la OPEP es Netflix. Vendemos películas en un formato más pinche. Sin embargo, a pesar de lo rentable que puede ser el petróleo, al ser controlado por tan poquitos jugadores encerrados en un mismo mercado, al igual que Diego y la Mapacha nos enseñaron en Big Brother, las intrigas y guerras están a la orden del día. Rusia y Arabia Saudita a principios de año se habían peleado porque los dos se acusaban de no respetar los precios que la propia OPEP había establecido. Y no solo eso, Rusia decía que seguiría produciendo un putazo más para generar sobreoferta y seguir bajando los precios. El coronavirus, por su parte, que no le importa tus sentimientos, tu cumpleaños o tu estrategia monopólica energética global, vino para chingar todavía más el mercado petrolero. En ese momento, todos los países de la OPEP se reunieron, como hermanos, junto con otros países también productores, en una cumbre por videollamada para ponerse de acuerdo acerca de la producción, los precios del petróleo y de paso probar los nuevos fondos de sumo. En esa reunión, todos acordaron reducir en conjunto 10 millones de barriles. ¿Para qué? Pues, al haber menos barriles disponibles, teóricamente el precio dejaría de caer. Todo iba viviente en popa hasta que México, país que había sido invitado dos días antes y que, como he explicado, está en la Copa MX de los países petroleros, dijo que ni más. Que aquí el plan es la soberanía energética y producir un chingo y refinar más. Que faltaba más. A México le tocaba recortar 400 mil barriles para estar en sintonía con el acuerdo, a lo que en un principio dijo que sí, pero luego recordó que se han nacido en una mamada y se retractaron. Después pusimos sobre la mesa solo reducir 100 mil barriles. Después nos desconectamos de la conferencia y dejamos a todas las potencias petroleras del planeta que estaban esperando 8 horas nuestra decisión con cara de mecos, después de que les aplicáramos el clásico, se me fue el internet. Al otro día, en medio de un drama entre los que pronosticaban un cataclismo porque México no había aceptado y los que aplaudían que hubiéramos defendido como perros nuestros preciados barriles de petróleo, Donald Trump dijo, pues yo voy a tomar esos barriles que México no quiso tomar en el recorte como un préstamo. Un préstamo que no sabemos qué es, pero que al igual que el güey que te ofrece crico y chicles en el antro, no puede ser nada bueno. Días después de esta exitosa reunión de la OPEP donde se acordó la reducción más grande de producción en la historia y en la que los mexicanos celebrábamos cómo se había defendido la soberanía energética o la vez que entramos a una reunión de la OPEP sin saber qué chingados iba, el mercado tenía otros planes. El 20 de abril, el día que había que negociar la compra de barriles correspondientes a la producción de mayo, sucedió la masacre. Y al mercado le valió verga cuántos barriles se hayan recortado. Fue el equivalente a ponerte un curita de niños encima de un jaraquete. Todo el drama de la reunión de la OPEP y todos los países ante los que pues quedamos como unos egoístas irracionales que quieren producir barriles que nos cuestan 15 dólares sacarlos de los pozos y que se venden a menos 37 dólares, pues fue gratuito. Excepto porque ya tenemos una deuda con Donald Trump y una pésima relación con las potencias que dominan el 81% del petróleo. Pero eso sí, el orgullo mexicano no se mansilla. Parte del nuevo mundo que trae el coronavirus tiene que ver con las cosas que consumimos y el estilo de vida que tendremos como una sociedad aislada. Muchos de nuestros hábitos están relacionados con la forma en la que nos transportamos, ya sea con el diésel del camión que abordas, la gasolina del auto que utilizas, o la turbosina de tu jet privado si eres J Balvin o el presidente del sindicato de petróleo. El petróleo además tiene sus propios problemas. No se puede cerrar la llave como si fuera una llave de agua. Los pozos al cerrarse se enfrentan a varias desventajas como que pierdan presión y al reactivarse puede que surtan mucho menos petróleo. Además, la mezcla no se puede tirar ahí nomás, ahí a la verga como si fuera caldo de birria. No. A diferencia de la leche, por ejemplo, que al no tener compradores se está utilizando como fertilizante de los propios ranchos que la producen, no se puede tirar al mar o a un terreno baldío en Ecatepec porque los desechos del petróleo están altamente regulados y esto claramente te agrega más costos. Es por eso que las empresas petroleras prefieren seguir produciendo a pesar de que nadie les compre. Incluso aunque esto genera costos de almacenamiento que se suman al hecho de que no están vendiendo ni madres. Por otro lado, los consumidores de combustibles no cambian sus hábitos no más porque los precios están bajos. Cuando el precio de la gasolina baja no es como que uno empiece a manejar más, a menos de que vivas en esas provincias donde acostumbran a darle la vuelta a la glorieta. En la mayor parte del mundo, pues no será así. Tampoco, según el sentido común, la gente se irá a comprar un auto menos eficiente en combustible. Si ahora que está bajísimo, no lo hace cuantimenos cuando llegue a cifras normales. No es como que en cuanto se estabilice el precio de la gasolina la gente vaya a comprarse una pinche Raptor o una Hummer de 43 ruedas como la del Canelo. A veces estos hábitos cambian. Como antes de la crisis del 2009 en la que los precios del petróleo estaban por las nubes y Hugo Chávez disparaba dinero con una bazooka, la población prefería autos más chiquitos para no gastar tanta gasolina. Pero después de la crisis del 2009 un alto porcentaje de huellas que recuperaron su trabajo no solo se volvieron a comprar autos sino que ahora se compraron trocones y camionetonas. Los hábitos de los consumidores pueden cambiar pero tardan un chingo. A menos que seas un mi rey. Cuando el precio de la gasolina se recupere seguiremos estancados en la crisis más profunda de la historia y en este tipo de crisis las personas no cambian o se compran un nuevo coche. Este triunvirato de condiciones para valer madre pues es mortal. Mucha regulación, producción que es muy costosa de cortar y demanda que no es sensible a los precios hace que nos veamos como pendejos queriendo producir y refinar más cuando todo el mundo quiere cortar costos y producir menos. Sin embargo, parte de la lógica de nuestro gobierno es que un porcentaje de nuestras reservas están protegidas a 40 dólares el barril porque pues compramos protecciones legales pero nadie sabe hasta qué cantidad están protegidas y si en el futuro eventualmente estarán disponibles para volverse a contratar. La realidad le ha dado un pierrotazo a todo el orden mundial y es hora de poner sobre la mesa el hecho de que el verdadero camino para la soberanía energética está en diversificar la manera en la que generamos energía así como en impulsar iniciativas de producción de energía solar o eólica y sobre todo ir pensando en cómo llevar a dormir a ese perrito que nos dio tantas alegrías durante 20 años pero hoy en día ya no puede más ese perrito que se llama Pemex. Muchas gracias a todos por ver otra vez Avenida de Papel yo soy Durden, recuerden darle like, activar las notificaciones suscribirse al canal, depositar al Paypal comprar CETES, no comprar bonos de Pemex y pues nada, muchas gracias por... ya van dos al hilo, ahí vamos, vamos otra vez la iluminación, ahí la va armando pero espero contar con su participación Citatir CTM el siguiente lunes a las 7 de la noche muchas gracias y las fábricas cerradas que llevaron al petróleo acompáñenme en esta avenida de Patel Patel de Deve Patel en esta avenida de Gatell quédate en casa oh, Carlos Romero de Champs es de Champs de Champs, eso fue la gran persona dije de Champs es de Champs Carlos Romero de Champs además, la mezcla no se puede tirar así nomás con su participación en el séptimo congreso en el séptimo congreso de los trabajadores de la radio y de la televisión de perritos Perratir CTM